El 28 de septiembre de 2014 será un día para guardar en la memoria de todos los ursaonenses. El Estadio Municipal Raúl Carrosa acogió un interesante encuentro solidario entre los Unabote Club de Veteranos y Real Madrid de Veteranos, un partido cuyos beneficios estaban destinados a las asociaciones de discapacitados físicos y psíquicos ANFU y MIMO y a Cáritas. El encuentro contó con grandes estrellas de nuestro fútbol, ya veteranas como Pepe Salguero, Amavisca, Coque Contreras, Pabón o Fernando, entre otros. Festejar días así, domingos de fútbol, gente que hemos tenido muchas vivencias a lo largo de nuestra carrera y bueno, compartirlas con gente de todos lados. En este caso toco aquí en Osuna, muy cerquita de donde vivo, en Málaga y con mucho gusto, además de que sea también un tema benéfico. Sí, por supuesto que sí, siempre que sea participar en una buena causa y encima con amigos y haciendo lo que más nos gusta que es jugar al fútbol, pues mejor que mejor. A nosotros nos encanta el fútbol, nos une, nos seguirá uniendo siempre y si encima puedes encontrarte con compañeros que no ves hace tiempo, pues mucho mejor. Siempre que nos juntamos lo que tenemos para jugar, estamos muy contentos y muy ilusionados y venir a Osuna, pues para nosotros siempre es un placer. Nos une el deporte y luego el deporte nos hace que podamos ayudar a causas solidarias como es esta. El encuentro se iniciaba con las gradas repletas de aficionados al fútbol y sobre todo de aficionados solidarios. Comenzaba el espectáculo presidido por la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, quien entregaba y acompañada del delegado de deportes del Ayuntamiento, Benito Esclava, una placa conmemorativa del partido a los dos equipos protagonistas. Pocas veces vemos este campo tan lleno por todas partes, en la sombra, en el sol y de tanta gente con ganas de colaborar solidariamente, de disfrutar de un evento deportivo que es extraordinario y único, porque realmente tener a los ex jugadores del Madrid aquí en nuestro campo, en nuestro campo de fútbol Raúl Carrosa es un verdadero placer, un orgullo y además una gran satisfacción porque va a poder disfrutar todo el pueblo de Osuna. La gente siempre tiene ganas de colaborar y detrás ha habido un equipo de personas, los Osuna Bote Club de veteranos, los Osuna Bote Club de senior, que ha hecho posible que tanta gente vengan. Son muchos los meses de trabajo y que se han encargado de difundirlo y de hacer posible que la compra de entrada sea la que hoy estamos viendo. Antes del comienzo del partido se rindió homenaje a dos instituciones dentro del deporte de nuestro pueblo, a Manuel Cárdenas por una vida entregada al servicio de los chavales que hacen deporte y a José García Valle por ser ejemplo de deportista y un gran pasional dentro del mundo del arbitraje deportivo. Tras la entrega de placas y banderines entre los capitanes, Pepe Salguero del Real Madrid y Currilson del Osuna Bote Club de veteranos daba comienzo un encuentro en el que el resultado fue lo de menos, 0-10, 10 goles solidarios que el Osuna Bote Club de veteranos recoge y que son el fruto del esfuerzo y la entrega por los que más lo necesitan. Pues ilusiona para tener más actividades porque nosotros, la verdad, la única verdad que hay aquí es que sin dinero no hay actividades, entonces todo lo que sea, ingresos para la asociación, pues bienvenido es, además la ilusión de ellos también, pues es muy importante. Un encuentro muy bonito, era la vía gloria de Real Madrid, el Madrid siempre ha sido un equipo puntero, ha sido con gente, ha venido un antiguo jugador que yo lo aplaudí mucho, que ha sido Pepe Salguero, que ha estado en el Sevilla, como tú sabes, yo soy sevillista, pues ha sido, y además la solidaridad que ha sido para beneficio de la asociación de personas con discapacidad física, Ampo, y para la otra que es Mimo, lo veo una parte muy interesada para el colectivo nuestro. Sí, requerirían muchas jornadas como esta. Evidentemente esta es otra cosa y Cáritas como Cáritas, independientemente de lo que Cáritas pueda recibir de aquí, entiende y agradece el enorme esfuerzo que le ha supuesto a los Zona Bote Club, que es el que tiene el mérito, realizar esto. Los veteranos de los Zona Bote Club a través de las cámaras de Zona Televisión han hecho un agradecimiento público a todas las instituciones, empresas y particulares que han posibilitado este encuentro que ha visto por primera vez en Osuna y sobre el verde del Raúl Carrosa a las viejas glorias del Club Merengue. Palabras de agradecimiento, gracias a los empresarios autónomos de Osuna, gracias al ayuntamiento y los trabajadores de Osuna y gracias al pueblo en general. Yo creo que es un evento importantísimo, que va a pasar la historia. Nunca ha venido el Real Madrid aquí, esta es la primera ocasión, ojalá venga alguna vez más y nada, lo que tenemos que hacer es disfrutar, ayudar a estas asociaciones, que son verdaderamente los protagonistas.